La final de la máxima competición, ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Aguanten, corazones, aguanten. Están jugando River y Boca. Va corriendo Carrillo por esa pelota, el centro que viene al área. A Bogostar esa pelota, Gigliotti la va a sacar con los justos Funes Mori. ¡Penal, penal, penal para Boca! ¡Es penal para Boca, Funes Mori se atolondró! ¡Es penal para Boca, falta! Fue Rojas quien se lo llevó puesto. Se lo llevó puesto al hombre de Boca, penal para Boca en el comienzo nomás. En apenas 40 segundos, Boca tiene esta oportunidad. Y ahora sí, la hora del delfino, Boca va, en busca de la final, así va. Gigliotti al arco, Gigliotti, Gigliotti, Gigliotti. ¡Varovero, Varovero, 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 Varovero! ¡Varovero, Varovero, 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 Varovero! Se grita como un gol y créanme, créanme que es casi como un gol. ¡Estupendo, Varovero! ¡Magnífico, magnífico, brillante, Varovero! Explota el estadio monumental, se grita como un gol.